Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Capitoad y Capitoadet con Noichis Y hoy nos vamos al tren de los buses en el tren de miedo, bueno tras los buses en el tren de miedo Ya pillamos lo de sin recibir ningún daño y todas esas cosas, vale, fuera de cámara Y nos vamos con los nivelitos, vale, a ver que desafío secreto tenemos aquí Pecho, pecho Pase que he dado el precio de una película Ay, que, ay no, que estoy en un jugador ¿Por qué cada vez que entro al juego se me quitan los dos jugadores? No quiero Es que se te olvida Jugar con otra persona Que sin toretita esto no es lo mismo, hombre Ahora ahí estamos, continuar ¿Dónde está toretita? Ah, sale con la burbujita Baja toretita, anda Wee, ech Cartelico Ay, tienes miedo, ya estás, ya estás, uy, ahí está en un caminito, eh No parece que haya nada No hay nada Bueno, pues vamos a tirar para adelante, ¿no? Vaya estrella No pasa nada Vale Vale, espérate, espérate Vamos a ir a la cámara primero, no va a decir que se hagan fantasmicos No, porque la luz, la linterna ya está encendido Ah, que se ha encendido Vale, 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 vale Entonces Decías Bueno, pero estás a otro nivel Como en la parte superior ¡Socorro! Ahí, ahí, ahí Bien, 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 bien ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bien, bien, bien Este de aquí Vale, ahora sí ¡Oh! Diamantico Vale ¡Yay! ¿Qué estás sacando de ahí, por Dios? Vale, una setiza Un cabezón Vale, no hay nada más por aquí, ¿no? A ver No tiene pinta No, tal y cual Nada Poing A ver que ponga la vista bien Ahí Vale, a ver Gira primero Nada, por aquí Por aquí van a salir más fantasmitas Estoy quemando los dos Que si no, no se mueren, ¿eh? Vale, vale Nos faltan estos de aquí Vale, pero son de este lado, ¿eh? Ahí está Ah, sí Vale, a ver ¡Oh! Nos ha encendido la luz, ¿eh? No, no Te voy a decir más ¿Tienes una escalera por algún lado? Por aquí Ah, vale, sí Claro, por aquí arriba Estamos ciego, perdido Ten cuidado con los subas Que vamos a ir fantasmas, seguro Se acabó Ahora sí Ahora sí Todo mío Tapa ti, tapa ti Diamantico ¡Sí! Espera que voy Pero no veo ningún cartel A ver Que igual el cartel Solo era para coger moneditas Y ya está Oh, aquí va a ser un bugrán Aquí va a salir uno Aquí va a salir uno No, aquí va a ser uno ¡Wow, anda! Vente para aquí atrás Y así los pillamos todos Según vayan viniendo, ¿sabes? Vale, a ver... A ver, dale a este primero Vamos a por este... Vale, 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 vale ¿Y ahora? ¡Madre mía! ¡Madre escabechina! ¡Vaya escabechina hemos hecho! ¡Dale, dale! ¡Woo! ¡Rápido! Vente para allá, vente para allá Vente para allá Ah, nos reunimos dos del mismo lado Ya está ¿Has cogido el diamante? Sí, sí lo tengo Está, vente aquí, vente aquí A lo mejor hay que matar Todos los fantasmas Es que lo que vamos a ver Es que piensa Vente, vente, vente Que si no nos pillan Ya está, lo tenemos ¡Olé! ¡Ey! Hombre, es que igual el desafío Es darle a todos los fantasmitos Espérate, a ver, carteritos Nada Encender todas las antorchas Vale, pero... Pero hay que tener en cuenta una cosa Aquí está esto Pero tenemos que matar todavía Más fantámicos Sí, sí, sí A de tres, ¿eh? ¡Tres! ¡A de tres, tres! ¡Ahí va! Hay un todo aquí Y un cartel Y un cartel, un cartel Ya está quitado ¿Y por aquí? ¿Y eso de ahí se puede pillar? ¡Qué guapo! Creo que hemos sacado Los fantasmitas, ¿no? Creo que sí Pilla, pilla de ahí ¡Vení, vení! ¡Escaparéis! ¡Ah! Ese no me lo esperaba Vale, supongo que el otro Va a volver por aquí, ¿no? O tendremos que matar al chuchu El otro sí Y le hemos matado todo No, no, se ha ido Se ha escapado uno ¿Este ves? Ah, está ahí Ah, acorralado ¿Aquí se puede hacer algo? No No Vale, está, había que probar Vale, pero esa luz siga y apagada, ¿eh? Bueno, que hay que matar a estos Ya está, está, tranquila ¡Ey! ¡Que este no se me quiere morir! No, no, ya veo ya Todavía quedan, todavía quedan Todavía quedan Ahí me ha encantado el chuchu Ha sido muy la hostia ¡Yey! ¡Ande ibas! Vale, eso se ha entendido ¿Eso yo también lo he casado por aquí? Ahí es donde había Ahí no había nada, ¿no? Ah, pues me había parecido que sí Mira, mira Bájate aquí abajo Bájate aquí abajo Y pulsala, pulsala Mira, mira ¡Yey! ¡Yey! ¡Nos hemos cargado a los fantasmas! Este, este... ¡Ah, para mí! Tendría que llamarse el DLC Cazafantasmas Porque la mayoría de niveles Son de cazafantasmas, ¿eh? De hecho, otro día El nivel le puse así Al vídeo Cazafantasmas Encende todas las llamas Yo creo que las hemos encendido todas Sí, sí ¡Hombre! 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 Una pregunta ¿Qué? ¿Sale rosa cuando la coge todo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, vale Son todos rositas Y a lo mejor sale dorada Cuando la coge todo Sí, claro Rosita cuando... Este nivel me llamo yo la atención, tío Yo quiero jugar a este Tiene pinta de volar un montón Y seguro que el desafío es Mover las piezas Menos de no sé cuántas veces Seguramente Porque eso tiene pinta Que la vamos a mover nosotros, ¿eh? ¡Qué guay! Vale, la corona está aquí ¿Por aquí qué hay? Cartelico Vale, este es el cartelico Vale, hay un champi ¿Vale, pasa? ¿Ahora qué metes aquí dentro, no? Digo yo Ey, espérate Revisa que no hay aquí nada escondido Pues si ya mira todo No, con la luz no Deja de... Ah, con la luz, vale Por si acaso hay... Lo ponemos así, ¿no? Que se verá mejor Sí Retiro dicho Ahí va, había moneditas Mira, monedas por aquí Nada Y... Y nada Vale, ahora sí Ahora sí Ah, la tubería A ver esto de qué va Vale ¿Esto lo puedo romper? No Vale, esto creo que nosotros podemos... Ah, lo giramos con el mando ¿No? ¿No estás girando tú? No Gira el mando Creo que es cuando caminamos Yo creo que estás girando... No, que es cuando caminamos En la misma dirección Ah, vale, 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 vale ¿Tendremos que romper eso de ahí? ¿Cómo se rompe eso? Eh, ¿cómo? Ah, sí Me he caído por abajo ¿Cuánta...? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Y estoy contigo? Aquí hay algo, eh Cogiendo moneditas Ahí no se ve nada Ah, vale Nos tendremos que meter en los cacharros estos Claro Para pasar un lado Pero como entramos en eso Vale, bueno De tal manera que tenemos una salida ahora, eh Hostia, los fucis ¡Tachán! Tenemos un diamante Tenemos un diamante Algo es algo Algo es algo, sí Hostia, casi... Los fucis Claro, es que los fucis irán con nosotros Estos fucis te van a pillar, eh Por ahí no podemos pasar Tenemos que... ¡Ah! Tenemos que ir por aquí Uy, por ahí no Por abajo ¡Ay, que viene! Cuidado Está, me lo como No pasa nada ¡Que no puedo girar más! Socorro Vale, vale Me meto ahí dentro Vale, si vamos para allá Hay moneditas Espérate, vamos a ir a la cámara un poquito A ver qué hay aquí Ah, por aquí cogemos los champis No, pues espérate Coge un champi de eso, ¿vale? De hecho, aquí nos podemos cambiar La parte de arriba Pero es que aquí tenemos un diamante Claro, pero a lo mejor Tenemos que entrar Bien, bien, bien Vale, vale, vale Necesitamos entrar en esa parte Espera que se vaya los fucitos Y hacemos Troco, 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 troco Troco, 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 troco Yo me quedo aquí dentro Que vienen los fusis Y se entran ahí dentro Ahí está Me deja abandonada, ¿sabes? Vale, ahí tienes eso Pero hay que romperlo de algún modo Hay un pico escondido por algún lado ¿Tú crees? Hombre, si no sé cómo se rompe ¿Qué sé con la cabezota? ¿Por qué los fusis pueden pasar? Vale, porque necesitamos entrar aquí Aquí, cambiando de lado Corre, ahí, vale, bien Entra Cómo mola esto, ¿no? Mira, hay un champiñón dorado ahí fuera Pero está fuera, fuera, o sea, fuera, fuera de verdad Una forma Creo que la acabamos de encontrar ¿Puede ser? No Vale, creo que tenemos que subirnos rápido Ah, no, mira, aquí tenemos otro camino, espérate Viene aquí, viene aquí, viene aquí Es que si vamos cada uno para los distintos, se giran para los distintos Esto tiene aquí una vida ¿Para qué es la vida ahora? Vente aquí, corre Bueno, aquí entro primero Vamos, 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 vamos Vale, ¿a dónde estamos? O sea, que locura de nivel este, ¿no? Vale Vale, aquí tenemos... Ah, aquí vamos a correr Por media vuelta, ¿no? No, no, por aquí, por aquí Voy a ir por un lado y por otro Vale, pero No vamos a romper ni uno ni otro Bueno, igual, supongo que volverá a salir Sí, mira, voy a salir Es que tenemos aquí el don a pared Igual solo tenemos que seguir este camino, ¿sabes? Vale, como hemos subido, hemos subido ahí arriba Ah, vale Por aquí abajo, ¿no? Bájate, bájate No, no Que sí Era por azul No, era por aquí A ver Creo que vamos a tener que dar toda la vuelta otra vez Uy, que me caigo Sí, nos vamos a tener que montar otra vez en el cacharro este Hasta llegar arriba Entonces esta hora se gira ¿Ves? Estamos en azul Otro, otro, otro Ya, pero no podíamos volver a subir Entonces se gira hasta aquí abajo Y ya tenemos que subir para la izquierda Fíjate, se van los fusitos Corre, corre, corre Ahora por aquí Madre mía, qué locura de nivel Mira, giramos, giramos, giramos Pasadí por los rositas Y ahora mira, fíjate ¿Ves? A los fusitos a lo mejor los puedes matar con el martillo Pues no sé Por aquí, por aquí, corre Que si no vamos los dos Esto no se rompe Vale, vale, vale Quiero romper eso de ahí ¡No cojas la corona! Casi la lías, ¿eh? Quiero romperlo porque creo que por ahí Igual podemos pillarlo del dorado, ¿no? La perspectiva ¿O eso solo es para volver? Yo creo que solo es para volver Creo que lo hemos liado No, no pasa nada Solo tenemos que dar la vueltita otra vez Y ya está Por aquí, por aquí, por aquí De aquí, de aquí, de aquí Otro, otro Y ahora podemos ir por aquí O por ahí arriba No sé cuando lo será bueno Aquí necesitamos Vale, aquí necesitamos el martillo Vale, vale Cuidado que vienen fusis Por aquí, por aquí, por aquí Vale, aquí nos metemos En esto ¡Qué locura de nivel, chaval! ¡Qué lío de nivel! Vale, esto nos baja Ahora sí Troco, 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 troco Y a correr Corre, 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 corre Ahí Los fusis pasan por ahí abajo Eh, para aquí, para aquí Si los fusis pasan por donde quieren Pero nosotros no Vale, a ver ¿Cómo hacemos entonces ahora para pillar? Yo creo que lo mejor sí intentar A ver si podemos matar los fusis ¿Qué es probar? Claro Vamos a correr Ah, mira, por aquí, por aquí, por aquí ¡Lo tengo! Y creo que los fusis no se pueden pillar con eso No sé, no me da tiempo Vale, nos falta un diamante Eh, nos falta un diamante ¿Y no sé dónde está? Sí, está a la derecha ¿A la derecha por aquí? Pero por aquí si caemos Caemos donde caemos A ver, gira un momento Tenemos que conseguir entrar En ese amarillo A ver, ¿dónde dice que está el diamante? ¡Oh! Déjame probar una cosa Mira, el diamante está ahí al lado O sea, tenemos que caer ¿Puedo probar una cosa? Sí, claro que puedes probar una cosa Vale, yo que quiero intentar Es subirme a una de esas cositas que giran ¿Vale? ¿Cómo estás? Sí, esas cosas que giran Así que hay que ir al agujerito Por aquí Aquí, aquí, aquí Corre, corre, corre ¡Que vienen los fusitos! Vale Quiero probar ¡Uy, uy, que la lías! ¡Uy, que la lías! Vale, el amarillo está justo Aquí Ahí va, ahí va, que nos caemos Vale, justo La has petado, la has petado, la has petado Tenemos aquí en elante No tenemos más pacas que si no vienen los fusitos de vuelta Vale, pero claro, nos falta pillar el champiñón dorado ¿Cómo se pilla? Hay que mirar Si hay alguna manera de salir Fuera O dejar eso por fuera Vale, vale, creo que lo tengo Creo que lo tengo Espérate Vamos a hacer una cosa muy loca Métate aquí Salta aquí Ay, no podemos volver a entrar aquí, claro Ah, espérate Pero ahora lo tenemos ahí abajo Igual podemos pillar No, de ahí No podemos pillar de ninguna manera rara Te acaban de coger los fusitos No me he dado cuenta Eh... ¡Socorro! La idea es que tenga alguna forma de salir por fuera Sí, pero corre, ven Ay, Dios mío Ya no vaya, ya no vaya, que te cogen los fusis, anda Estoy pensando, estoy pensando Ya, pero para salir por fuera tenemos que usar los circulitos sí o sí Así que tenemos que girar esto ¿Te gusta o no? A ver A ver Vamos a montar en un circulito y vemos todo el escenario Eso está por ahí Es que lo único que se me ocurre es que sea por aquí ¿Entiendes? Que giremos esto hacia allí Y entonces salgamos por ahí fuera, ¿sabes? Pues se puede intentar Pero no, tenemos que subir uno y del otro para la derecha Pero no creo que podamos porque está inclinado Aquí Mete aquí, mete aquí A ver, a ver, a ver Me voy a meter, ahí te quedas Me he abandonado Vale, vale, vale Necesito que te montes tú también Espera, espera, espera Me he caído Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos A ver Que me hago burbuja Hay que hacer que esto se quede inclinado más hacia aquí ¿Entiendes? Ajá Y entonces podamos Podamos pasar, ¿sabes? Pero claro, no sé cómo hacer eso Yo creo que lo que habría que hacer Es matar a los fucitos Ya está, sí, es súper fácil Mira que te ha sido yo, era Ya lo tengo hecho Te lo hago así Y ya está, y voy girando así Hasta que llegue a lo Ay, que me voy a caer, que me voy a caer Bueno, da igual, lo hemos pillado Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Pues hala Vamos a pillar esto, anda Era súper fácil Estamos ahí comiendo la pelota, mogollón Y es como, ¿qué me cuenta? Esto, ya está, ya lo tenemos No te tiras por aquí, ¿eh? Piun, piun Ahí está Ahora, cógelo a tu pequeñina ¿Qué es? No tiene nada que ver Que sea pequeño, ¿no? Yay Ya, pero que no salimos los dos Los dos cuando le da la gana Te están conseguiendo 100 monedas Pues no sé si lo habremos conseguido ¿Habías 10 monedas? Sí Pues mira, pues mira Seguro que ha sido por las monedas que te encontré detrás del S Si no, no lo habíamos cogido las 100 Han sido niveles nuevos, cosa mía No sé por los niveles nuevos saldrá cuando hagamos lo de la falta de Wingo Malos son dos Porque en teoría son 18 Así que aquí hay 16, faltaría 17 Y el 18 Mucho que según tengo entendido hace falta tener otros diamantes ¿Vale? Así que vamos a hacer este de aquí Y luego en el siguiente hacemos los del Wingo y demás, ¿vale? Vale, o te dejas el Wingo para un último vídeo Claro, pero sí, tío Que en el siguiente vídeo haríamos el Wingo y los otros dos que salgan Ah, vale Así hacemos tres nivellitos por vídeo Tras los Buh en la pluripataforma Bueno, más Buh, tú Más Buh Más Buh Que bonito, mucho lo decís Que muchos niveles son del Capitator original Sí, lo son Pero con desafíos distintos Los Buh y esas cosas Ah, mira, aquí nos ponen cuántos tenemos que ser y demás ¿Has visto? Sí, dos personas para que bajen Vale, ¿ahí hay algo? No No, parece, ¿no? No, pues nos montamos, ¿no? Tiquititín ¡Ahí va! Estos Buh son distintos Estos Buh son un poco raros Son un poco como de arcilla extraña Oh, algodoncito Estos Buh son más normales Y el cartel Ahí Bien Creo que el desafío del cartel solo había uno ¿Y este que sale ahí de la madera? Detrás, detrás ¿Te imaginas que el desafío sea quitar todos los algodoncitos? Sería muy la risa Antes de subir, ¿vale? Vamos a mirar estas cositas ¡Wow! ¡Pum! ¿Ya? ¿Estás quedado tranquilo? Venga, hala A ver, ¿aquí qué hay? Poin, poin, poin Hala Bien monedicas ¡Ay, que me ha pegado! O sea, vamos a ir al grande Mejor sí Me han pegado Colón que me vendía Mira el champi Se cabía ahí Ok, por aquí Mira por las esquilitas No vaya a ser que haya Monedas Monedas secretas Vale, espérate Vamos a subir aquí Que esto no va a subir Ya voy, ya voy, ya voy Cuidado con tu espalda Me he caído ¿Estás caído? Bueno, pues mira Más fácil Si os pillamos más rápido Ah, no, que se pidan Se pidan Serán guarros Son dos peques, ¿eh? ¡Wow! Pero no te estés Dejarte mirándolo ahí Ah, bueno La perspectiva, amigo Vale, vale, vale Esto subirá aquí arriba ¿No? ¡Ahí va! Que esto baja, tú Esto nos baja Me he quedado en plan De ser muy peque Vale, vale ¡Socorro! Que este me quiere pillar Ya bueno Yo estoy rodeada Ya está No hay más, hay más Ya está nada ¿Cómo te metes ahí dentro? Yo sé Pero mira Ha salido un diamante Sí, pero no porque Te hayas caído Ha salido un diamante Porque te has matado Me podría haber dado un champiñón ¡Oh! Cartelico Y por aquí ¡Ay, qué gracia! ¿Dónde está aquí anda? Esto no sube ¿Qué pasa? Es como si un pequeñito Contó con medio solo o algo ¡Ay, corre, corre! Vale, ¿cómo subimos? Ahí subiremos Pues por otro lado Imagino Dejándonos caer Pues puede que sea así Ahí nos escalera Vale, vale, vale Espera el pequeño Espera, espera, espera Vamos a mirar por aquí primero Ahí Vamos Pilla todo ¡Largo de aquí! Eso puedes tú solo, ¿no? Déjamela ¡Ups! ¿No te puedo pillar Y tirarte al vacío? No, gracias Vaya por Dios, hombre Tírate al vacío Y te volverás grandote Te lo dejo toda la tienda Está posible ¡Viva la vida! Ve, si es que yo sola puedo ¿Tú sola puedes? Pues nada Apáñatela con todo Venga Me he dejado la moneda aquí Me he dejado varias monedas aquí ¿Cómo vas con los fantasmas tú sola? ¡Ah! No va muy bien, ¿no? Me ha acorralado ¡Ja, ja, ja! Hoy va Primero a uno Y luego al otro ¡Tachán! Y va a ser un diamantito Ahí Vale, pues yo me tiro por aquí Ya está Ya ha llegado el sitio Que queríamos antes, ¿no? Un poco más Y te caes fuera ¡Ja, ja, ja! No le des a eso A ver si vas a ser tu champiñón Y te lo vas a llevar ¡Hostia, loco! Eso todo a la vez ¡Uf! ¡Ale! Una vida ¡Que necesito serme grande! ¡Ja, ja, ja! Espérate ¿Me ayudas? No A ver, a ver, a ver Por aquí que hay Son bichos raros Son fantasmas de fango raro Extraño Tienes piernecitas Bien, el diamantito Ya lo tenemos Vale Vale, por aquí tiene que haber algo más, ¿eh? Más fanguetes de estos Más fanguetes Ya está Tengo enemigos detrás ¡Y nos los vemos! ¡Yu-hu! Yo creo que aquí no hay nada Tiene que haber algo por aquí Mira, ¿ves? Sí, mira, está escondido Tiene que haber ¡Hombre! ¿Para qué te van a poner eso si no? Vamos por aquí arriba, ¿no? ¡Ustias! Vamos a subir otra vez, ¿eh? Hay que matarlos a todos ¡Ay! ¿Con qué me he caído? Pues te habrás caído por el borde Dios mío Dime que esto baja otra vez Claro, cuando... Vale, vale Es que quiero matarlos a todos A ver si va a ser el desafío Acabar con todos los fantasmas Vale A ver, vamos a mirar por este lado ¿Vale? Primero Así, ponte a ti Y miras para el mismo lado que yo Ya está Vale, del frente ¡Niao, niao, niao! ¡Al lado! ¡Aquí del frente! ¡Nos queda uno abajo, eh! Ya lo sé Y aquí quédate mirando para adelante Ya serás muriendo Vale, nos queda uno abajo, ¿eh? Vale, nos queda uno abajo Vale, vale, vale Es que no me fío No me fío ¡Ey, cartel! ¿Dónde? ¡Ay! Ah, pues mira, igual va el cartel Es que te iba a decir Espérate, mira el cartel ¡Eh, mira para el frente! Listo ¡Tan, tachan! ¡Tachan, tachan! A ver, hemos pillado de todo Hemos pillado cartel Hemos matado a todos los fantasmas ¡El champi! Hemos pillado el champi dorado O sea, yo creo que ya está, ¿no? Y hemos roto todos los... Y hemos cogido las monedas ocultas Hemos pillado todo ¡Ay, tengo miedo de mi pequi! Ven aquí, mami, tuadete Pues no, estamos pegados Y los cojo yo No, esto... Esto que no, chicos Que lo de que salgan los dos Es cuando le da la gana y punto Es random Totalmente Derrota cada gran bu Pollo, yo creo que está hecho, ¿no? Sí ¡Yay! Creo que el último era el de abajo El del diamante ¡Chan, chan, chan! Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os haya gustado, sabéis darle un like Que es más Súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!